bienvenidos una vez más a un episodio de mira mamá sin manos el día de hoy vamos a tener una batalla un poco dura amiguitos yo soy jorge garcía y voy a estar en las junglas con el sarnoso alias trondol el troll el troll a ver presentes amiguitos chapoy por favor hola amiguitos cómo están soy su amigo el y que con nombre de invocador chapoy y en este caso voy a llevar al perrito a nasus para tanquear un poquito a mis amigos el perrito chiquito al rojito chiquito otro sernos hito es el team sarnas sin dar más hola qué tal amigos yo soy seina él es voy a estar con la zorrita y jugando con la fauna del lugar hay amigos a ver si no nos quieren robar estos cabrones que traen al desgraciado pelón y esto es muy bueno para robar tanto él como chaquete amigo pero con confiamos en ti amigo mira me voy a poner aquí por si necesitas ayuda estar cerca gracias maldice tron está re feo alias el sarra te voy a poner y te voy a poner unas bocinitas para que bailes a gusto a ver ponmelas ahí va te van para que este es el baile citó de dos de los dos supone está chido no ya empezaron amigos a la temigo a ver madras no vamos a llegar muerto eso eso fue muy muy amiguito muy grigio amigo sí pues hagan más para el nuevo amigo 20 para meto ya se quedaron a mes ahora me voy a dar pauta que te invadan el grupo amigo no al red esperen te voy a dejar una guard gracias a mí para que no Al menos si la robe, ¿no? Venga, el sapo. El sapo debe morir. Y bueno, tenías razón. Esta va a ser una partida un poco más dura. ¿Por qué me pega bien el sapo? Y déjame cuánto me bajó de vida. El sapo te desea, amigo. No sé por qué. No sé por qué le jalé el agro. ¿Le jalaste todo el agro? Todito. El sapo te ama. El sapo es tu amigo. Ahí, amigo. Te tocó el doctor. El doctor Minder. No, de nuevo. No, de nuevo. ¿Te está tocando muy feo, amigo? No, no, van bien. Lo que veo es que a vos los tienen bien empujados, amigo. Sí, amigo. Es que les mataron a su porno, entonces ya quieras que no, perdieron ritmo. Ya, los tienen con el pinche culo en brazos, ¿no? Este mundo anda bien agresivo. Todo va a ser mito, tranquilo, con Cassiopeia. Por ahora sí, amigo. Además, no temas que yo soy el juez troll, el jurado troll y el ejecutrol. Ejecutrol. Así dice en español. Estoy farmeando mal, amigo. Se me están yendo muchos. No te preocupes, amigo. Es que no me acostumbro al daño básico de... Recuerden, amigos, lo más importante aquí es divertirnos. Dile, Chapoy, ganamos, perdimos, pero no... Perdimos, pero nos divertimos. Cuando había otros chamacos cochinos y bloteros que decían... Ganamos, perdimos, el chile les metimos. ¿Eh? Cochinos. El pene, ¿no? Ya de nuevo. Chichamacos. Cabrones. ¿Pues que iba en la escuela pública? ¿Vale? ¿Que iban en la escuela pública? Sí, amigo, yo sí. No, no es cierto. Cuando era más chiquito iba en privada, pero... Llegando a la secundaria, amigo, ¡madres! Me topé con el mundo real. ¿Pues que hubiese el mundo real? The real... ¿Qué pasa? The real world. Voy para allá a ver si puedo hacer algo, blu. ¡Pues que hubiese! ¡Vale a la maca! No, ya no. ¡Ah, qué c***! ¡Ay, bien! The maca kaina. The maca kaina. The maca kaina. ¡No! ¡Pasó! Volvió a pasar. ¡Ay, cabrón! Me placea el tiempo. Gracias, amigos. Gracias. ¡No, amiguitos! No me escucho aquí los madrazos de Chapoy. Se oye... ¡Burrua! ¡Burrua! ¿Qué tal? Hasta brama el perro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se oye bastante fuerte, amigo. Deberías bajarle, ¿no? Anda. ¡Devorador! Ay, amigos. Los que ven como perros abajo. Voy de nuevo. Tú vas bien en tu línea, ¿no, Chapoy? Sí, voy farmeando. ¿Quién se cumple? ¡Pero Chapoy! No, amigos. Desafortunadamente no soy coreano. Ay, amigo. Ay, amigo. Es que si hubieras visto esa jugada. ¿Qué fue? ¿Muy mira mamá sin manos? Sí, amigo. Mira mamá. Sin manos. Literal. Flash en frente. Flash a la cara. Ignite y se murió. Qué bueno, amigo. Me da gusto que... Que tu juego te deje satisfecho. ¡Chingados! Se flasheó la pinche macaca, güey. Fallé. Suele pasar, amigo. Suele pasar. De macaca. ¿Vas a ser Drake? Pues no sé si estos peyes me hagan paro y... Creo que está muy early, güey. Mejor hace el... Además acá hay un fantasmete. Hace el bichito, güey. Te ayudo aquí. O sea, me quedo cerca. Por si te sale el saguetón. Ay, me equivoqué. Era este el que quería darle. Al bichairo. Llévatelo tú, güey. Ándale. Gracias, amigo. Gracias. Le caemos a la... Puerca esta. Espérate. Este b-muy dice que es Drake. ¿Le damos a Drake? Vente, amigo. Chingue su madre. ¿Valiéndote, madres? Eh, chingue su madre. Si algo sale mal, nos... Pagaremos nada. Nos tiramos. Vendrían los... Los españoles. Nos tiramos. Ay, amigo. No, no vienen. No vienen. No vienen. Ahí, amiga, Ari. Au. Au. ¿Tienes a Smythe? Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya no le peguen. Ay, amigos. Vámonos. Bien. Ahí viene el pinche pelón, amigo. Y trae hambre. Dale, amigo. Ay. No, no. Ya, ya se fue, güey. Déjalo. No tengo mana. Es que... Ah, puto pelón. Te tiene odio. Ahí va, eh. Hasta las últimas... Hijo de perra, güey. Qué puto pelón, güey. La bailó bien el hijo de la chingada, güey. Sí, es bueno, por lo visto. Algo que yo no con el troll, ¿no? Hijo de la chingada. Yo tengo una duda, amigos. Si todavía no tengo el pinche... Si todavía no tengo devorador, las deshidrías que ya maté hasta el momento cuentan como cargas. No, amigo. Sí, claro. Ah, no, no, no. Es hasta que lo tengas el objeto, obviamente. El sándwich, amigos. Ahí morí. Ya no hay flash, ¿va? Hijo de su puta madre. Ah, la madre, cabrón. Usó justo bien la pinche habilidad para salvarse de la torre, güey. Oye, amigo, se quedó con 10 de vida. Hijo de su puta madre. Ah, ahorita lo mato. Voy a ir a buscarlo y lo voy a matar. Por puto, ¿no? Sí, por puto. Amigos, yo a partir de como el minuto 15 ya les voy a ayudar. Así es, Nasus, lo siento. No te preocupes, amigo. En cuanto el perro haya comido su pinche pedigrí... Claro, claro. Me agarró sin flash también, güey. Pero ahorita me los va a pagar. Hijo de su puta madre. Para que se le... Sí, también el troll no olvida. Recuerden eso, ¿no? No es rencoroso, ¿no? Sí, el troll... El troll es un cabrón. Hoy somos el equipo canino. El equipo canino. Sí, es cierto. Tú eres un zorro. El mío, pues, es un troll, pero... Tú le dijiste sardoso. Perdón, te pegamos la sarda, amigo. Pinche sarda perruna, ¿no? Cuenta. Ahí, amigos. ¿Qué tal van? Bien, amigos. Ahí, amigos. Te van a hacer el gank. Esto me flasheo. Fue lo mejor. Sí. Ese pinche pelón ya está... Ya está bien alimentado. Aquí perdí a Lee, este... Juan, es posible que suba. Muy posible. Que baje, ¿no? Que baje, perdón. Ah, perro de empujón. Está de la chingada, basta. Ay, cabrón. Lee está bajo de vida. Si alguien lo quiere, lléveselo. Se acabó, hijos de la chingada. En bot. El hechizo se acabó. Ay, yo quiero, pero el cabrón ahí viene. Ay, 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 ay. Míralo, míralo el puto, güey. Viene por acá, güey. Ten cuidado. Ten cuidado, Lux. Ay, ya está vivita y coleando. Yo ya me voy. Por acá anda el pinche peloncio, ¿eh? Ahora sí, ya tengo el perro. Ya tengo el perro devorador, amigos. Muy bien, amigo. Ahora sí, amigo. ¡Órale! No me critiquen mucho. No me gusta armarme un solo ítem. Como de golpe, me gusta tener como variedad antes de finalizar alguno. Ya vi, pinche cochino. ¡Madres! Se la hizo, güey. Era obvio. Si juega bien ese pendejo. Ahorita lo paramos. Mira, yo ya le dejé bien claro. A mí no me llevas, puto. A mí no. No, otra vez. Tú a mí. Aminoácidos. Aminoácidos. Ahí, amigo. Llegó el momento de iniciar la carrera por las cargas. Sí, amigo. Sí, amigo. Capullo. Capullo, ven a mí. Hasta le pongo el pinche bloque al capullo para que no se vaya. Bien trabado, amigo. Ah, capullo, es mío. Ese da carguitas, el capullo. Ese capullo es mío. ¿Qué ni qué vas a decir? Sí, como el pinche. Ándale, diré al mob. Sí. Ahorita los ayudo, amigos. Voy a tener que ayudar más en bot porque los están... Tranquilos, yo estoy... ...nalgueando. Creo que ya a Asha de nuevo se fue a FK. Juega bien Lux, eh. Vergas. No, Asha, no. No tú. Es que Asha... ...porque está ahí, pero no. Está, pero no está. Dale a la macaca. Ay, cabrón, ya llegó también Lee Sin, güey. No mames, Asha... ¡No! Hijo de la chingada, güey. Yo estoy parmendo, ¿vieron? Puta madre, amigo. Tranquilíjense. ¿Le pegaron a ese güey? No, llegó Lee Sin, güey. Ya teníamos a la macaca con un chingo de poca vida, pero no se metió Asha, güey. No se metió Asha, güey. Aguas, ahí va el pelón, güey. Ya lo vi, cabrón de poca. Calvo se acerca, repito. Calvo se acerca. El calvo ha dejado su nido. El calvo. Vergas, creo que están haciendo el pinche dragón, güey. Ayúdenlo. No, no. No, no lo robó. Chingados. Ustedes estuvo bien, güey. Esto sí estaba un medullero. No, son muy malos en bot, güey. Sí, güey. Ya ven, hermanos. Ya venimos, el puto capullo morirá, güey. El puto. Cagados les damos, güey. Sí. Si se meten. Mira, vente, güey. Ya está Asha. Digo, acasiopea, güey. Ay. Ay, me volvieron a tirar. Nadie me ayudó, cabrón. Mira, ¿dónde está Asha, güey? No mames. No mames, amigo. A ver, amigo. Es Asha, me está costando la partida, cabrón. Maldita sea. Ah, la madre, cabrón. ¿Cómo me desespera esta gente, güey? No mames, íbamos bien, güey. ¿Podríamos saberlo? ¿Nos daba tiempo de matarnos? Podemos ganar. Sí, yo sé que sí, pero... Me molesta, amigo. Me molesta. Vamos, Nasus. Enseñales. Ahí está, ahí está. La macaca, amigo. Ay. Bien, güey. Ahora al puto vaca para que se le quite lo pendejo, güey. No tengas miedo del Lee Sin, güey. Dale a la vaca, dale a la vaca. Ya se fue. Se flasió. Se está teleportando a alguien, pero yo también ya voy. No temas, amigo. Sígueme, ya voy, ya voy, ya voy. No mames, qué pendeja. Al, pues al mundo, chique su madre. Hola, Casio, güey. Pero el mundo ya está medio muerto. No lo matan, güey, te lo digo. Dale, verde. Pélate, amigo. Pélate, que ahí... Ah, la fallé. Debí hacerle caso a Juan. Es que no le hicimos el doble poco. Es que no podía subir por Casio. La tina fue de rango. Ya, ni modo, güey. Ni hablar, amigo. Yo tanqueo, no teman. Yo tanqueo. ¿Dónde veo mis cargas capullas, amigo? Capullis. Ah, ya los vi, están acá arriba. Vaya, parecen enojados. Parecen enojados. Ah, esa Ashe, ¿qué hace allá? Oye, oye, Sinell, ¿me ayudas con el heraldo, güey? Sí, amigo, claro que sí. Te ayudo. Va, voy para allá. Tienes un guardia, yo ponlo por ahí para que no nos vayan otra vez a hacer las sándwiches. No, yo tengo uno, pero todavía no llego. Yo tengo, ahí voy. Hay que bajarle la perra moral al puto Lee Sin. Vamos a darle a este cartellito primero, ¿no? Los dejo, guardia, me voy a top porque ya llego mundo, ¿va? Sí, güey, dale. De hecho, ahí viene mundo. Ay, se reseteó, cabrón, maldito sea. Es que se... No, ¿sabes qué? Vámonos, güey. No, 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 vámonos. Ya viene, sí. Sí. No mames. Ay. Listo, ¿verdad? Ahí voy. Se pescó, pero no se va a aventar, no tiene los huevos. Vénganse, amigos, vénganse. Pero va a robar, va a robar. Esperen. No mames, es que es un tiroteo para hacernos mierda, güey. Tranquilos, no voy a entrar, tranquilos. Solo voy a volver aquí. Mira nomás quién está aquí. Sí, era obvio. Tranquilo, se va a ir por acá. No, güey, no te quedes, vámonos. Sí, güey, pélate, ya no tengo vida, güey. Ahí viene Lux, pero... No, güey, la verga. Sí, ya se metió, amigo. Sí, ya se metió, amigo. No, mames. No, no se metan, no mames. De hecho, creo que ellos vienen juntos, güey. Sí, están todos, menos la macaca. Ni modo, amigo. Los muy malditos se empeñaron en no dejarme cargar. Sí, pues sí, es el chiste. Están siendo leales, papá, pues ya. Sí, y el muy maldito también trae el desgraciado. ¿A poco? Sí, güey. Te están robando red, güey. Ah, no, él no trae devorador. Amigo. No. Ay, amigo, perdón, es que estaba viendo el mapa. Porque ve grabar bien. No. No. Maten a la macaca. Venga, en mi muerte, amigos. Ay, amigos. Ay, por acá no hay un güey, eh. Ahí está. ¡Mocos! Vergas, ese puta pelón va bien... Ah, otro. Por mamón. Pero... No, güey. Va muy mamado, güey. Este pinche calvo va muy mamado, güey. Esta... Bot es brazers, amigo. Sí, ¿verdad? Yo ya quiero tirar mid para poder desligarme un poquito de aquí. Traigo hasta mi pinche cachorrito atrás. Sí, ya cuando lo desaparece. Es que ya eres grande, amigo. Este cachorrillo. ¡Cachorrilio! ¡Vete! No, la luz fue muy mal también, ¿eh? ¿Qué hace acá? Si ya dejó la línea. Yo estaba con ella. Lo hacía bien, güey, pero... Se ha fideado más que... ¡Ay, cabrón! Otra vez volví eso. Mira, amigos. Me lo volvieron a hacer. Es lo que veo. Camplones, ya me... Ya me faltan el respeto como si nada. Aguas, están todos, güey. ¡Mamames! ¿Cómo pasó? ¡Perra callita! ¡Mira, puto pelón! ¡Hijo de su madre! ¡Llegó Chapoy! ¡Madres! ¡Al menos se echaron esa puta! ¡Hija de! ¡Mátale, madre! Ya, ya. Se la llevó el luz. El calvo, güey. El calvo. ¡Madre! ¡Eso es... ¡Eh, qué tal vuela! ¡El puta pelón vuela por las alturas! Ya regrésate, ¿no? Mira esto. Estos cabronazis. Ya no, ya no. Ya no estoy... ¡Puta Lux, pendeja! ¡Le salió de cagada! ¡Ahí está! ¡Yo digo, qué pasó! ¡Ahí está! ¡Ya se lo echaron! ¡Ay, amigo! ¡Se lo llevó! ¡Ya vete, amigo! Mejor ayúdenme acá con el puto dragón, ¿sí o no? Amigo Chapoy, ya ármate este... Ay, no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero la que es... La que se arma como del camino de la trinidad. ¡Ay! ¡Está muy mamado, amigo! Creí que le daría. Se llama... Se llama Guantelete, ¿no? No, 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 no. Uno que es como un... Como un masito. ¿Crees que le demos a dragón? ¡Ah, ya! ¡Qué vergas! Aquí vienen ya de calientes. Bueno, déjame armo esto. ¿Por qué se te da velocidad cada que usas un ataque, güey? Porque veo que se te ven mucho. Sí, se llama este... Se llama Guantelete, ya lo tengo. No, no es ese, güey. ¡Ah, no! No, 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 ya sé cuál dices. Sí, ahorita me lo armo. Es el, este... El mazo helado, se llama en español. No, no, no. Mira, ahorita... ¿Qué tal nos perreamos, cabrones? El pinche dragón, míralo. Se llama bacteriófago, una verga así, güey. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No! ¡No, mamen! No ayudaron. ¿Cómo no? Mira. ¡Ah, puta madre! Se fue la puta vaca, güey. Es que andamos bien dispersos, güey. Cada quien entra por su puta lado, ¿no? Tienen muy fed a esa Kalista, güey. A todos, güey. El puto pelón también. Se te ponen tu cancioncita. Y baila. Las looks. ¡Jajaja! ¡Jajaja! 3-7, no mames, amigo. Voy de la chingada. Ay, amigo, sí. Pero en el... En el general no vamos tan mal, amigos. Sí, creo que looks va peor. Vamos, vamos, este... Perdiendo por nueve... Nueve muertes, amigo. En terreno vamos ganando por una torre. Pero estamos empatados. O sea, en el sentido de objetivos. Por los Drakes que ellos llevan. Perga. ¿Le damos a Mundo, Chapoy? No, amigo. No tiene caso. No da oro y... Es un tanque. Vamos a perder el tiempo. Va. Mejor enfócate ya. Y espere, déjemos el leque. Enfócate a darle a los putos capullitos, ¿no? Vete a matar capullos. Vete a comer flores. Sí, come, come, come pa... Capullos. No manches, es que ya se pasea por la casa como nada. Joder, tu puta madre, ¿no? Vete a la mierda, perro. Que peluña me tenia hasta la madre, güey. Debo admitir que lo goce, amigo. Como nunca. Ayúdenme a hacer Heraldo, ¿no? Ay, cabrón. Qué verga. La macaca. A Castiopea. Ah, mojos. Ahora el puta vacate que no se quise, puta madre. A la chingada, puto, se acabó. Bueno, amigo. Vamos a hacer Heraldo. No, vamos a hacer la torre, cabrón. Es más importante la torre. Bueno, pueden tirarlo ustedes. Pueden tirarlo ustedes, ¿no? Sí. Ay, es que Heraldo, ni qué madres. No me había dado cuenta que ya son 24 minutos, amigo. Sí. Ya está el... Ya es. Le dices, Heraldo, tu puta madre, ¿no? Vamos a tirar, amigo. A la torre, amigo. Ey, ignora a este desgraciado. Tarnoso. Acabando. Te vas a la chingada, dime. Puto cabrón. Ya le gasté yo. ¡Madre, pero le hicimos el pinche game, ven! Mira, por acá está el pelón, amiguitos. Vamos. Tengo ulti. Va. Que así sea. Ahí, amigos. Al pelón ya va a morir. Calista, vergas. Me llevó la puta macaca, amigo. Está re ancha. A Calista, a Calista. Lux, a Calista. Yo lo sé. ¡Oculos! Ay, bien, amigo, bien. Mira. Pélate, amigo. Pélate. Te va a envenenar. Bien, amigos. Estamos retomando, amigos. Les dije, amigos. Yo tengo buen fart. Despede al ir. ¡Madre! Pélate, flechazo. Lo vi todo. Pélate, amigo. Te va a reventar una patada mejor. Sí, te va a matar, amigo. No seas imprudente, amigo, Juan. Es jugártelo, amigo. Por el hambre de una muerte, amigo. No. Me ha pasado. Sí. Mira, aquí ya. Llévenselo. Mira, mira, bien. Por mamón, puto. Sí, cabrón, perro odio que le traemos, ¿va? Sí, amigo. Voy por los capullitos, amigo. Ya tengo 24 cargas. Es a las 30, ¿no? A las 30 ya el pinche troll evoluciona. Evoluciona a Venusaur. Mira, aquí hay un capullo, güey. Ve por él. Ya va. Mira, va tan rápido como el troll puede con sus patas gordas. Con sus patas gordas, peludas y llenos de tierra con nieve. Ándale. Ni madre escapullito, aquí te quedas. Oigan, estamos haciendo bien las teamfights. Chapoy, yo digo que ya podrías dejar perder este top. Porque... Farmeo esto y tengo TP, ¿va? Sí, güey. Mira, Tache. Mira, Tache. Mira, Tache. No. Mundo ya no está en su línea, güey. Ya le vale verga. Sí. Ahí voy ahorita. Por puto mamón. Ah, ¿dónde vas, güey? No, no mames. ¿Cómo crees? Ya se iba. Sí, ya se iba, pero a la chingada, amigo. A la chingada de esta puta torre. ¡Au! ¡Ayúdenme! ¡Ay, Diosito, sálvame! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es no esta. Esta es no esta. Ya me voy, amigos. Esto se acabó. Vamos a ir por la torre, ¿no? Así se juega con Aria, amiguitos. Ay, amiguitos. Ya no sé ni lo que pasó. Yo nada más sé que Troll tenía hambre y mató gente. Tal vez hasta de su mismo equipo. Tal vez. Tal vez. 28 cargas, amigos. Dos cargas más y evoluciono a Venusaur. Ya váyanse, güey. Ya penes de... Ahorita van a salir todas las macacadas. Ya, ya, atrás, 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 atrás. Ay, que se muera. Déjala. Le dirían al Vegeta, dejemos que se muera solo, ¿no? Bueno, vamos por eso. Hagamos, Drake. Amiguito, ahí están tus cargas. ¡Córrele! Sí, aquí lo llenas. ¡Córrele, amigo! Te pertenecen por derecho divino. ¡Ay, mal pinche! ¡No! ¡No lo maten! No, no, le estoy pegando. ¡Córre, amigo! Es muy car... Pero no te loques también con Venusaur. ¡Evolucioné, amigos! ¡Soy Venusaur! ¡Mira este puto! ¡Mira este puto! ¡Ay, me pateó! ¡POR PERRO! ¿Quién sigue, hijos de la chingada, no? Yo voy por esta, amigo. Yo también, amigo. Voy contigo. Voy atrás. El troll te sigue, amigo. Tengo hambre. ¿Se fue? ¡Córrele! Muy desgraciada, supo huir. Es la muy... La muy hija de la... Ahí, amigo. El troll ya está muy ancho. Muy ancho. Quería, después de que... Después de que lo subbajaron todo en early, amigo, le pegaban sus cachetadas. Te escupían. Sí, sí, amigo. Es que teníamos este team de late, amigo. Lo trataban... Lo trataban como un pinche paria. ¡Ay! ¡Me agarran! ¡Adiós! Ahí vienes. Ahí, amigo. Te metiste como pilín. Ahí, amigos. No estamos, ¿eh? No hagan una team fight tan ruda. ¡Ah, explica! Pinche mordisco, amigo. Te lo robé. Perdón. No te preocupes, amigo. Yo te la dejé. Porque te amo. Porque... Porque eres mi amiguita y te deseo, ¿no? Ah, ya. Ahí viene. Su moral se les agotó. Sí, pinche pelón. Ahorita se le está armentando a la madre en el chat. No tiene un huercito, no mames. El puto pelón puede pasarte. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, amigo. Yo me voy, amigos. Con todo el respeto, debo cargar. Va, va, va. Vinus Ornó es eterno. No, pero debo cargar vida, amigo. Vinus Ornó es eterno. Vergas, ya se metieron. Ya ahí voy. El pelón anda en su casita bien dormido con las pantuflas de Homero Simpsons. ¡Ah, madre! Bien atorado. Mira quién está aquí. Sí, ahí voy. Allá voy. Se pueden, amigo. Se fue. Se fue. Ajá. Ajá. Ay, ya me voy. Sí, yo te cubro, amigo. No tengo maná, amigo. Debo ir. Puta macaca mamona. Ay, joder, la chingada. No, amigo, te mueres. No importa. ¡Oh, morí! Creí que la iba a matar, amigo. Pero el cabrón se flasheó. No sé qué hizo. Son majaderías. Que nunca había visto antes. ¿Es así como les gusta? Ay, amigo. Hasta tanqueaste. ¡No! Creí que la había matado. Madres. Como un pinche capullo te implotó. Sí, amigo. Ni modo. Ay, amigo. Hasta la pinche gema del devorador se puso amarilla. Hasta se llama devorador saciado. Es que ya se asoció, ya. ¿Ya comió? Ya. Les dimos la pinche vuelta, amigos. Después de que iba yo como un asco, voy 10-9. Ya voy un poquito arriba de mi derrota. Mi Q en 500, amigo. ¡Suta madre! Ya le bajas la mitad de vida a Baron de una Q. Sí. Sí, un puto amasazo en la nuca bien puesto a la changa y la matas. Diría, padre, yo me los farmeo. Son putas madrazos que mete el troll, amigo. Como les veo el instante. Ah, ya lo vi. Ahí viene. Bien derrotado. Bien derrotado. Con vergüenza en su caga, ¿no? Con vergüenza tú. Sí. Aguanta esta luz. Va para allá, va para allá. La luz no entiende, amigo. ¿Cómo? Quiere tanquearse, amigo. Yo voy para allá, güey. Si le quieres entrar, dale. No te lo lleves al otro lado, amigo. ¿A dónde vas, chale? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Mira, ¿qué tal el bailo, amigos? Hasta les ponen la grabadora. ¡Ay! ¿Se cayó? No, hasta pinche vaca se queda. Querías desmadre, ¿no? Pinche vaca, te sentías muy chingoncita. Humillándome, nerly, cabrón. También te vas a la chingada. Así no te conozco, pero te odio, ¿no? Ahora, hijos de la chingada de ahí en su casa, les meto el pilar. ¡Ay! ¡Me hicieron roca! Me ulteó. Ganamos, amigos, qué buena partida, amiguitos. Sí, amigos, a pesar de que creíamos que esto iba a estar perro y que el pelón me estaba comiendo en la jungla, les dimos la vuelta. Así es, amigo. Como panqué. Nos pidieron el link para YouTube, amigo. Ah, va, va. Saben que los estábamos grabando. Lo sabían muy bien, ¿no? Sí, amigo. Muy buena partida, amigos. Esta sí me gustó, me dejó satisfecho. Está bien, amigo. Como la pasada. Qué bonito ver cómo salimos de una puta vuelta horrible, ¿no? Más que nada el ver que nuestra desesperación se convirtió en alegría, amigos. No nos enojamos y aguantamos hasta el final. Sí, amigo. Así hay que hacer siempre. Sí, sí, sí. La meta. Muy buena, amigos. Pues esperamos que les haya gustado. Y si les gustó, pues ayúdenos a compartir. Y con un follow y un subscribe, ¿no, amiguitos? Sí, amigo, por favor. Y gracias. Adiós. Perfecto, amigos. Adiós. Adiós.